Bueno, estamos en la presentación de los 200 metros. En el andanivel 6 está Usai Bolt para vencer el récord mundial que es de 19 segundos con 19 centésimos. Ese es el objetivo de hoy, vencer el récord mundial que es 19 con 19. Ya están haciendo la presentación, nos tenemos al holandés Martina, al francés Demaitre, en el andanivel 6, él, el único, Usain, en el 5, Mary, en el 4, el canadiense de Grace, en el 3, el panameño Edward, en el 2, Adam Gemil y en el 1, el turco, también Julet. Ahí lo ven Usain, al andanivel 6. Allá están. Es el momento más mágico de los Juegos Olímpicos, en menos de 20 segundos. Vamos a ver a la bala. Y acá. Acá va a llegar. Vamos a Usain. Línea largada. Estos son los 200 metros hombres sanos. Sanos. Anda a nivel 6. 19 con 19 es el récord mundial que quiere ver este gol. Salieron. Anda a nivel 6. Seguirme al 6. Y ya está puntero gol. Y ya está puntero. Y gana 11 segundos. Y lo va a bater, y lo bate. Y lo bate, es un crack, lo bate. Miren, el clonómetro, lo bate, lo bate, lo bate, lo bate, lo bate, lo bate. Bateó el récord olímpico. Bateó el récord olímpico. Ah, no, no lo bateó. Estuvo ahí. 19'78. 19'78. El olímpico era de 19'30. Lo vi tan rápido que pensé que lo batía, cuando vi que el primer marcaba 19. Gracias.